Hola frescura, hola Montedieu, con el dorado color limón fresco, es justo el sabor para vos, su nuevo sabor, Montedieu, brillan como el sol, Montedieu, y fresco rocío, es el sabor limón de Montedieu. Hola frescura, hola frescura, hola Montedieu, decile hola a Montedieu, tu nueva bebida totalmente diferente. Hola Montedieu. Hola Montedieu, decile hola a Montedieu, tu fresca bebida de sabor totalmente diferente. Hola Montedieu.